muy buenas cazolobros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de webnetis vamos a ver guess the world que antes que nada ya sabéis que vamos a tener un sorteo también en twitter y primero nos vamos a setting le damos a habilitar el modo niño vale si queréis que la cosa vaya bastante más rápida tiene cross save así que imagino que tendrá pop-up yo no lo he probado ya que en vez de cogerme la clave de play 4 y la clave de play 5 pues yo sólo me cojo la clave de play 5 y os sorteo para vosotros una clave de play 4 y una clave de 5 en twitter nos vamos a next level a level select perdón tenemos que hacer los 50 primero niveles y tenemos el platino vale que ocurre que si habilitamos el modo niño le damos a la misión número 1 le vamos dando al r1 y nos va a ir diciendo lo que tenemos que hacer vale las palabras que tenemos que hacer entonces le damos a nati hay que ponerla en el mismo orden vale si no lo ponemos en el mismo orden del juego consiste en poner en orden vale porque si podemos en diferente orden es el típico juego que luego te da la opción bueno claro el modo niño nos va a dejar fallar vale y nos va a salir de arriba a la izquierda así que es un platino de 10 minutos no tiene mayor dificultad y bueno vamos a tener un sorteo en twitter ya lo sabéis de un sorteo de una cuenta play 4 y play 5 ahora mismo en europa y si os gusta pues dale a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y